Yo también, tu amor, el amor, el amor de Dios En esta noche yo cantaré, tu amor, el amor de Dios En esta noche yo cantaré, tu amor, el amor, el amor En esta noche yo cantaré, tu amor, el amor, el amor Yo soy hijo de Dios, cantaré, tu amor, el amor, el amor En esta noche levanta tus manos al cielo y proclama a los cielos tu paternidad Proclama a los cielos de quien eres hija, de quien eres hijo en este momento y que en medio de la adversidad y que en medio de las aflicciones y que en medio de los cortes que has recibido tu paternidad no se ha borrado eres hija, eres hijo y hoy es el día de refrendar esa paternidad de decirle al Espíritu Santo tu sello no se ha borrado tu marca sigue vigente y mi vida por eso te adoro, por eso te alabo por eso te doy gracias por eso reconozco que separado de ti nada puedo hacer Padre gracias gracias por tanta misericordia y gracias porque creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no solamente acampa dice su palabra, lo defiende no hay temor en nuestro corazón no hay virus que nos haga temblar las piernas no hay amenaza no hay algo, no hay dedo que nos señale que nos pueda hacer retroceder de una verdad que tú has sembrado en nuestros corazones seamos consiguos amados y te damos gracias Dios y confiamos que has preparado un marquete con tu palabra para nosotros las gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús amén diablo gloria a Dios vamos a vamos a la palabra de Dios en esta mañana y de verdad que le damos gracias gracias le damos gracias al Espíritu Santo le damos gracias a Dios porque definitivamente no estamos solos y tal como Dios había puesto en nuestros corazones hace 15 días decimos el último servicio meramente cristal porque es que dice a mi hermana sabiamente que hace dos días Cristo no tiene fe ¿cierto hermana Rosa? así que vamos a abrir nuestra filia en esta mañana en Mateo capítulo 22 versículo 1 al 14 y vamos a hablar en esta mañana acerca del destino de boda a propósito de los recién casados que tenemos aquí el destino de boda cuando cuando hay un matrimonio cuando hay una boda próxima hay algo que que enfoca la atención de de los contrayentes hay algo que incluso borra de algún modo por decirlo así la importancia de otras cosas y que va más allá de enfocar en lo que va más allá de la comida que vamos a servir o del brindis que se va a hacer a uno le quita protagonismo al novio y es el vestido de la novia cuando hay un matrimonio de la gente y el vestido de la novia y por tradición el vestido de la novia representa la trascendencia de esa gala y y en lo posible lo encarga el vestido de novia no importa costo diseñador cuando hay un churino se presume que el día de la boda tanto los novios como los invitados buscan estar al mismo nivel y y esto nos habla de lo que Dios tiene preparado para nosotros Mateo 22 seguimos versículo 1 4 y dice uno al catorce la palabra de las bodas y dice la palabra de Dios respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas o sea Jesús un discípulo diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otro siervo diciendo dígale a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales encontrados han sido muertos y todo está dispuesto para venir a la bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios las ocupaciones del mundo y otro tomando a los siervos los aprentaron y los mataron al oído al rey se lo voy enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas de muchos ciudadan huicidas entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos vayan pues a la salida de los caminos vayan a la salida de los caminos perdón y llamen a la bodas a cuantos hay ellos y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaban juntando juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le digo amigo como entraste aquí sin estar vestido de bodas mas el inculició entonces el rey digo a lo que sería átenlo de pies y manos y échenle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el cubrir del lleno porque muchos son llamados pero pocos los escogieron gloria a Dios Jesús tiene a sus discípulos y les empieza a hacer una revelación acerca de lo que de lo que representa el reino de los cielos y que mejor ilustración podía hacer Jesús que precisamente una boda por eso hablábamos del destino de bodas de la preparación para la boda un matrimonio no se da de un día para otro una boda por todas las que la ley usted no la hace me caso mañana y hoy lo hacemos porque hay contextos legales porque hay contextos económicos porque hay contextos sociales porque lo social bueno que es lo social a quienes vamos a invitar a quienes van a participar y esto lo traemos en un paralelo precisamente a lo que Dios dispuso hacer por la humanidad traernos a una fiesta de bodas ahora en el versículo 3 dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda mas estos no quisieron venir ahora vaya conmigo Juan el evangelio de Juan capítulo 1 del versículo 11 vamos a entender que está hablando el Señor Juan 1 11 dice a los suyos unidos y los suyos los judíos que dice el hijo no le recibieron Dios está en su plan de salvación y está escrito primero al judío dice y Pablo como conocía los maronistas judíos eran los griegos Pablo dice la salvación vino primero a los judíos y después a los judíos pero hablar de griegos era hablar de gentiles de nosotros de los que no éramos ese 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 Israel original sino que venimos a ser de los mismos invés pero que no sido invertidos en el cuerpo de Cristo ahora bien en el versículo del versículo 4 al 6 Dios toma el rey toma una decisión y nos damos cuenta que es la misma decisión porque el rey representa a nuestro Padre en el cielo el rey toma una decisión entonces se da cuenta que envió las invitaciones y hubo gente que no les prestó atención uno y los otros que dice que se fueron a su labranza y a sus negocios lo que quieren nosotros lo traemos al contexto nuestro y estamos entendiendo que el llamado a la moda ha sido para todo el mundo pero que todo el mundo no le interesa venir a la fiesta de bodas porque hay gente distraída porque hay gente enfocada en cosas que considera que son más importantes que llenar su vida espiritual en el camino hacia acá venía compartiendo con el señor que nos hace el transporte no el del celular por supuesto y y él me preguntó lo que pasa es que en mi vida sin Cristo yo hice esto pero como así si nosotros siempre estamos con Dios yo no no de hecho el miércoles estuve predicando acerca de estar con Cristo y estar en Cristo puede haber 10 millones con Cristo pero solo 100 mil en Cristo por decirlo de alguna manera y este señor me decía lo que pasa es que esa es la interpretación que usted le ha dado y yo no lo lo no es la que yo le doy es lo que la Biblia revela pero lo que pasa es que si yo la Biblia la veo como un libro de historia históricamente me va a llegar pero si yo la veo como la voz de Dios revelando su voluntad para mi vida voy a entender lo que Dios quiere para mí ahora es una verdad Dios ha invitado a una humanidad completa Juan 3.16 todo el mundo se lo sabe de memoria que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su hijo un higiénico para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y hablar de vida eterna implica venir a las bodas pero como decíamos para venir a una boda hay que venir preparado si a mí me invitan Sandra y Carlos a su boda yo no voy a venir en la pantaloneta con la que yo pico mis cuadros ¿cuál sería el mensaje que le estaría mandando que no son importantes para mí y esto me puso a meditar esposa que realmente como iglesia la iglesia ha caído en un slum se dice en el arroz meipoleo le dicen slum al bateador que cada vez que se paraba en el ron batea eso la tiraba para allá atrás y slum es cuando dura turnos y turnos sin pegarle a la bola la iglesia de Cristo está en un slum porque no ha dimensionado realmente la importancia de lo que es ser invitado a las bodas no nos importa presentarnos delante de Dios como sea no nos interesa presentarle a Dios fuego extraño no nos importa haber hecho cualquier barbaridad ayer y hoy estar simplemente con la cara pavo aquí estoy en santidad la santidad no es externa la santidad es una intención en el corazón de un hombre o de una mujer por agradar al corazón de Dios y lo primero que hacemos para agradar al corazón de Dios que es reconocer nuestro pecador reconocer nuestra condición ahora la iglesia ha entrado en una comunidad que da tristeza mire es vergonzoso la palabra correcta es esa delante de Dios es vergonzoso que yo diga yo quiero servirle al Señor y cuando el pastor Carlos consuegra me llame a servirle no, 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 no pero después porque cuando el COVID va de la velocidad entonces yo le voy a servir yo quiero decir algo a la iglesia hoy y lo hemos venido predicando durante todo este tiempo tenemos cinco meses predicando lo mismo cuál es el Dios en el que estamos confiando cuántas veces hemos estado expuestos a ese virus cuántas veces han ido a poner un dedo en un lector de buenas ¿cierto? cuántas veces hemos puesto las manos en un cajero cuántas veces nos hemos montado a un taxi a un bus tú no sabes quién estuvo allí sino que tú no puedes vivir en función del pánico porque el miedo es pecador para el que conoce de Cristo vivir bajo temor es vivir en esclavitud y vivir en esclavitud es estar invitado a la pona y venir a la boda con un pantalón corto y una minibusa y un top sí, así es eso Dios le ha extendido una invitación a la humanidad y usó a la persona ideal para extender esa invitación Cristo Jesús pero la iglesia se olvidó de Cristo ah porque es que las finanzas de la iglesia son más importantes no porque las sillas hay que comprar mejores sillas no porque el aire tiene que ser mejor no porque el uniforme tiene que ser mejor nada de eso se va a entrar al reino de los cielos usted ha visto un sepeño con trasteo usted ha visto alguien que lo vayan a secundar y lleva un camión de mudanza atrás con todos los bienes para ver si entran en los tres métricos cuadrados donde lo van a meter como eso no cabe aquí y parece mentira entre más bienes dejan aquí más problemas dejan aquí ¿cierto Yoyo? la iglesia se ha tapado los oídos para aceptar la invitación a la boda y cuando Jesús le habla a los discípulos de este rey que tenía la boda de su hijo porque era el hijo del rey el que se casaba y nosotros estamos siendo convidados ni siquiera como invitados sino como protagonistas de la boda porque la iglesia es la novia la iglesia eres tú y soy yo ahora bien versículo 7 de Mateo el 22 dice al unido el rey se enojó y entiendo sus ejércitos destruyó a aquellos ofensibles y que con su ciudad y quiero preguntarte algo ¿cuántas veces el árbol ha sido destruido Israel? ¿cuántas veces ha sido llevado cautivo de Israel la gente confundida? muchas veces nosotros miramos en la propensión cronológica de la palabra ¿cuántas veces Israel ha estado cautivo? ¿qué pasó con Daniel? Daniel que está en Babilonia a causa de una invasión que pasó con el pueblo de Dios en Egipto el pueblo de Dios en Egipto precisamente estaba cautivo y a través de la historia la perdedad de Israel ha provocado un juicio de Dios sobre ellos ahora nos vamos a decir que entonces nada más es para los unidos porque también la Biblia dice que Dios no dará por inocencia al culpable y todo el que comete el pecado que vive en el pecado que abraza el pecado como un estilo de vida también viene a creer la juicio de Dios acordémonos que la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo los buenos los malos los justos los injustos los altos los bajitos los monos los dedos porque delante de Dios no existe nada de eso cuántas veces los niños ensignados cuántas veces los niños perseguidos y es la manera de Dios permitir situaciones en la vida de una nación para que se arrepienta y vuelva su mirada a Dios y en la vida nuestra y en la vida de la iglesia Dios ha pervivido situaciones para que la iglesia despierte y la iglesia levante su mirada a los ciegos porque delante de Dios no hay rico ni pobre delante de Dios no hay estratos sociales a Dios no le interesa hasta donde estuviste metido en el pecado ayer si hoy levantas tu mano para decirle estoy cansado de esta vida que estoy llevando en el versículo 8 entonces dijo su siervo la boda a la verdad está preparada y a los que fueron combinados lo eran dignos en el segundo de Pedro 3.9 dice el apóstol no es que Dios recalde su promesa como alguno lo tiene por faltanza sino dice que es paciente para con todos lo dice para con algunos dice paciente para con todos no queriendo que ninguno se pierde y es que el corazón de Dios no es como el corazón de nosotros el corazón del hombre reacciona primero por un impulso y después medita hablaba con una hermana yo le dije hermana no voy a tener emocionado en pasar por dos días pero va a lo de teléfono y ese hombre vaya a denúncielo es una buena intención yo lo sé y es la preocupación por alguien que aprecia pero es el corazón del hombre reaccionando en detalles pequeños cuando a mi me dijeron ayer donde fui a investigar pero vaya y confronte los recúselos yo no puedo acusar a quien yo le tengo pruebas y aun que le dice la Biblia en Mateo 5 la Biblia en Mateo 5 donde está la ley la ley de Dios la ley de Cristo y me dice que el que me pide me pido le entregue la capa o sea que todo el carlo va a llevar el cargador porque si el cargador no funciona eso es lo que me dice la ley de Cristo que es difícil si porque a nosotros uno le estorba este saco de carne cuando estábamos en el mundial por ejemplo hablo del caso mío a mi esposa le convirtió a punta de canciones de Dios y le ponía el pasacalle con la estrofa y cuando estaba de pelea le ponía a las 3 de la mañana a las 7 canciones de Dios cuando yo vengo a Cristo Dios me decía no puede enmarcar mis decisiones ni mis acciones y eso no quiere decir que yo le mande detallitos por aquí a mi esposa porque seguimos siendo novios tenemos 27 años de novio y eso es un consejo que le doy a los esposos no cambia la perspectiva de la novia porque el día que la veas como esposa empiezas a mirar lo que no tienes que mirar ay pero tiene llantas que no tenías antes ay pero que le tiró brazos está buena para los WTF mi peor le da la como novia porque es que Dios a nosotros nos sigue viendo como novios como la novia las bodas vamos a ser desposados cuando Jesús vuelva pero mientras tanto la perspectiva de Dios hacia nosotros sigue siendo la misma Dios no tiene el corazón que tenemos nosotros a los que son pasados y a la esposa en la tarde tuvo un mal día y ella llega y le dice hola Juan ¿cómo te fue? ¡Mano! ¿qué quiere? ¿no va a decir? ¡Nada! ¡Mano, comien! ¡Mano, mami! ¡Uf! ¿cómo se siente la morada? la vida dice no se ponga el sol sobre tu enojo si una mujer espiritual dice este tuvo un mal día y vino a romper los platos conmigo pero como yo soy de Cristo yo no le voy a dar platos para que rompa o no y antes de leer oye macho tuviste un mal día hacia tu la vida dice la blanca respuesta para cada hija ¿cierto? porque si usted viene y le dice oye cuencho ¿tú crees que yo soy? ¿qué? la cosa esa que patean ahí en la calle póngale la firma que le está echando gasolina al fuego pero si usted viene y le dice yo no estaba allá yo no tengo la culpa ven vamos a orar para que restaure tu corazón y para que desarme tu corazón el asunto el asunto es diferente porque si ella él dijo ah y usted le dice él y o entonces él va a llegar con toda la consonante hasta la cera y explora cuando Pedro dice que Dios no retarda su promesa es porque el corazón de Dios siempre está desarmado Dios no está prevenido nosotros vivimos prevenidos ¿qué pasa cuando vemos un policía ahora mismo? me viene a cuidar o me viene a o me viene a qué porque estamos prevenidos en un sistema imperfecto pero el corazón de Dios no está así si Dios tuviera el corazón prevenido ninguno de nosotros que estamos aquí en esta mañana ni ninguno de los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook Live pudiéramos decir yo soy de Cristo porque un corazón prevenido no acepta a Dios un corazón prevenido propicia rechazo la iglesia no quiere vestirse con el vestido ideal para ir a las bodas y en el versículo 8 cuando el rey dice la bola está preparada pero los condenados no eran dignos se abre una puerta inmensa llamada salvación para los gentiles nosotros y en Juan 1 12 lo reafirman leímos Juan 1 11 ahora leamos Juan 1 12 en el capítulo capítulo 1 versículo 12 dice primero dijo a los suyos vivos y los suyos no los recibieron le citaron la invitación pero en el 12 dice más a todos los que le recibieron a nosotros a los que creen en su nombre a nosotros nos dio la potestad no de ser llamados sino de ser ellos hijos de Dios no es lo mismo por eso decíamos estar con Cristo que estar en Cristo no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios versículo 10 de Mateo 22 saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y muertos y las bodas fueran llenas de convidados ¿sabes de qué está hablando allí? está hablando de la predicación del Evangelio está hablando de la salvación para todo el que cree la iglesia ha enfrentado desde su momento desde que la iglesia se forma ataques espirituales poderosos y sabemos que quien está detrás de todos estos ataques es Satanás pero también debemos entender que aunque Satanás se levante que aunque los demonios se levanten que aunque los demonios se ataquen nosotros en Cristo dice la Biblia somos más que vencedores y cuando yo aterrizo en una promesa de ese tamaño que a pesar de todo lo que venga contra mí que a pesar de que se levanten ejércitos que a pesar de que vengan mil o diez mil dice la Biblia nosotros estaremos confiados en nuestro Salvador cuando empezó la cuarentena la pandemia perdón y empezamos a predicar desde la virtualidad mi gran preocupación era que los hermanitos y las hermanitas se quedaran acostumbrados a prender la televisión conectar el televisor al internet acostados en calzoncillos en brasier y aliento la palabra ay que palabra rugida ay que hermoso wow me cayeron ríos de aceite en la cama ay y lo que uno le preocupaba se cumplió porque es que esa es la realidad del ser humano y la iglesia no está llamada a ser un litro de leche le voy a explicar por qué si usted tiene una bolsa con un litro de leche la leche tiene la forma de la bolsa si o no si usted la echa en un vaso la leche toma la forma de qué si usted la echa en una taza la leche forma se forman conforme a la dimensión de la taza pues la iglesia no es un litro de leche somos la piedra en el zapato para el anticristo y a pesar de que algunos hermanos y estoy de acuerdo con ellos lo que está escrito se va a cumplir si yo lo sé yo sé que se va a cumplir pero hermanos mando Dios te bendiga pero lo cierto es que mientras tú estés aquí en la tierra como iglesia el diablo no puede montar al anticristo que mientras haya una iglesia dispuesta a servir el diablo no podrá tener autoridad sobre ella decíamos en alguna de las predicas de la pandemia en la pandemia que esto iba a revelar lo mejor y lo peor de cada uno eso sí esto ha sido así para muchos ha sido de bendición ¿sí? cuando usted está lejos de alguien que no valoraba y de repente le crean una distancia obligado porque no puede no puede ella no puede él y empieza a sentir ese vacío esto sí quiere decir que ha sido para bien ¿sí? pero para el que andaba tibio y la Biblia habla de la tibieza como algo desagradable a Dios para el que estaba tibio la cuarentena de un cojedor se le cayó el baño de el oro golf ¿usted se imagina que andaba el oro golf como el que le llaman ácido nítrico que él utiliza para probar la calidad del oro si usted le echa una tibia de oro golf y una gota de ácido nítrico hasta ahí llegó y tristemente el ácido nítrico de la cuarentena ha corroído la fe de algunos que decían o se creían en el campo uno veía en los grupos ay los amo esto suena luro ¿cuándo nos vamos a ver pastor ¿cuándo va a abrir yo prefiero a los que hablan poco y demás a los que hablan mucho y hacen nada pastor yo tengo treinta años en el evangelio yo treinta años recibiendo palabra de Dios pero yo no me voy a congregar por ahora hasta que el COVID no me realicen entonces ¿cuál es la palabra de Dios que está recibiendo? usted se imagina a Juan y a Pedro en el pórtico de la hermosa y que el cojo de nacimiento no hubiera estado cojo sino que tuviera COVID vamos a recrear esa escena y que llegara el no abierto para boca desejable si acaso se ponía un pedazo de vino ahí en la cara si es que sabía que eso lo protegía a los demás porque el tapabocas es para proteger a los demás no fuera el que está sano no tiene que usar tapabocas el tapabocas es para proteger a los demás si yo tengo grito y como el COVID es una grita yo debo proteger a los demás ¿listo? sentido de pertenencia ¿ustedes se imaginan que hubiera llegado el COVID dame una moneda que fue lo que llegó pidiendo y que Pedro cuando hubiera visto uy Pedro ábrete mira este este tiene COVID no, no, no este no es digno este no es digno de entrar al reino de los cielos porque está enfermo ¿ustedes se imaginan que hubiera sucedido allí? ¿ustedes se imaginan cómo hubieran quedado los discípulos allí? si el milagro que sucedió en la puerta trascendió adentro porque el milagro sucedió en el pórtico en la entrada y dice que el que era cojo y que todo el mundo sabía que era cojo entró saltando y glorificando a Dios dentro del templo ¿ustedes se imaginan que Pedro en vez de orar porque le dijeron mira míranos y eso de míranos es tú quieres plata plata no tenemos pero de lo que tenemos que es más valioso que el dinero de eso te damos recibe y dice que se le ajuntaron se le interesaron los tobillos inmediatamente y entró saltando y glorificando al Señor nosotros respetamos porque es que dicen que estamos en rebeldía respetamos las autoridades sí por supuesto por eso tengo el alcohol por eso está con el termómetro por eso están las viseras aquí el antivaterial manacobi el alcohol de 70% porque si es de menos lo demás no sirve por eso tenemos la bomba expersora por eso hay una caja de de tapabocas por eso hay una caja de guantes por eso el ambiente está enero antiséptico para ese hospital por eso lo que dicen las autoridades y yo lo hago por sujeción a la autoridad pero yo no lo hago porque yo crea que eso me va a proteger yo lo hago porque sé que el que me han guardado todo este tiempo es el poder de Dios y la iglesia se olvidó que en Dios hay poder la iglesia está enfocada simplemente en lo natural y se olvidó que tenemos a un Dios sobrenatural o acaso porque Pablo dijo antes bien como está escrito cosas que ojo no dio ni oído o yo ni han entrado en el corazón de nadie son las que Dios ha preparado para los que le aman para nosotros está hablando de cosas sobrenaturales como es posible que sea el DJ enfermo allí a la puerta yo le voy a decir váyase porque aquí no tiene cabida si la iglesia de Cristo es un taller nos convidaron a unas bodas donde no éramos dignos de un gran porque lo que Dios llamó inicialmente no le prestaron atención y hemos puesto hemos subestimado esa invitación que Dios nos ha hecho y alguien dirá esta prédica es totalmente evangelística es que yo tengo que predicar en esto la Biblia dice que el que es santo santifique ese brazo el Espíritu Santo va a estar en nosotros en un constante fluir dispuesto a que cada vez que yo le diga muéstrame donde te estoy fallando él me lo va a mostrar si yo no le digo él no me lo va a gritar y sabemos que la última voz que queremos escuchar era el Espíritu Santo y sabemos que cuando apartamos la mirada de Cristo vamos a escuchar voces por todos lados hablamos ahorita de la música y hay personas que todavía son débiles hay quien me preguntaba es pecado escuchar música secular no es pecado la Biblia me dice que sea pecado pero si tu debilidad que te escuchaba caracoles de colores y las piernas y empezaban los caracoles de colores viene cuatro fríos vamos a mover los caracoles y después de las cuatro esto está muy mojado y ya son las seis de la mañana siguen poniendo si esa era nuestra debilidad yo debo extenerme por agradar a Dios para que mi carne entienda que he recibido dominio propio por el Espíritu ahora que sucede el recibir dominio propio es el reto del creyente porque tarde o temprano vamos a estar expuestos a aquello que fue debilidad para nosotros mi testimonio lo conocen todos yo tuve 19 años en la droga y he ido a predicarme a personas que están drogándose delante de mi si yo si mi carne hermana hermana Rolanda Dios le bendiga si mi carne no hubiera sido sujetada al dominio propio que da el Espíritu Santo voy a predicarme y me quedo con ellos pero esto no se da de un día para otro esto es un proceso que se acorta o se alarga conforme a la disposición de tu corazón la invitación a la moda se está expiriendo y hoy nosotros tenemos que darle gloria a Dios porque los judíos no aceptaron la invitación porque no aceptar la invitación ellos nos abrió espacio para nosotros y Dios está esperando eso no un equipo de santurrones sino un grupo de hombres y mujeres pecadores que reconocen la necesidad de que un Dios Santo transforme nuestras vidas y cante nuestra vestidura porque cuando hablamos de vestidura en la Biblia está hablando en dos contextos la vestidura se habla para bien y se habla para mal ¿ya? ahora en el versículo once Mateo veintidós dice y entró el rey para ver a los convidados y yo hay un hombre gracias que no estaba vestido de oro en otra palabra en otra palabra tenía su propio inventario si nosotros lo trasladamos al contexto nuestro es establecer nuestros propios principios y nuestras propias leyes ¿cuál ha sido el problema de Israel? vaya conmigo Romano capítulo 10 versículo 1 al 3 Romano 10 versículo 1 al 3 dice hermanos ciertamente el reino de mi corazón y mi oración a Dios por Israel escúchalo es para salvación porque yo tengo el testimonio de que tienen cero de Dios pero no conforme a ciencia o sea no conforme a la revelación de un Dios sobrenatural porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la que dice la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios establecer nuestras propias reglas y obviar las reglas de Dios es estar en el mundo de la mano las vestidoras son un símbolo de justicia y en lo ético simbolizan lo malo o sea mi justicia propia mi propia justicia mi auto justificación y en el sentido ético de lo bueno representa la justicia de Dios o sea usted decide cómo se dice y no estoy hablando de ropa para los legalistas que al fin lo tenemos de este lado que está criticando la tensa al pantalón poder en Cristo si no respeta el diablo porque a Dios no le interesa tu ropa sino tu corazón usted decide qué tipo de ropa se pone hablando de justicia miren allá en Génesis Génesis capítulo 3 Génesis 3 el versículo 11 Génesis 3 11 Génesis 3 Génesis 3 y el hombre respondió la mujer que me viste por compañero me dio del árbol y yo comí entonces llegó a Dios a la mujer ¿qué es lo que hace ella? y dijo a la mujer la serpiente me encantó y comí ninguno de los dos ninguno de los dos asumió su culpa ese es el estilo de la autogutificación yo duré 19 años de un estilo de autogutificación duré 19 años diciendo yo soy robadicto por culpa de mi papá yo estuve preso por culpa de mi papá yo tengo la vida desecida por culpa de mi papá pero es que cuando mi papá se fue yo tenía 13 años y yo me convierto en robadicto a los 16 entonces mi papá no estaba con una decisión personal sino que mientras no queremos aceptar nuestra verdad el hombre seguirá escondido en su propia justicia el hombre seguirá escondido en su propia justicia y estar vestido en nuestra propia justicia es estar en su propia justicia delante de Dios Proverbio 28 13 creo que no lo sabemos de memoria mira lo que dice el que encubre su pecado ¿qué dice? lo prospera ¿qué más dice? el que nos confiesa y se va a estar para mí el que nos confiesa y se va a estar o sea no basta con reconocer estoy en este pecado reconocer en una parte pero tengo que acostarle y fíjense y no hemos venido de dudando que la prosperidad como señal de respaldo de Dios no es bíblica yo conozco un narcotraficante que está podrido en dinero y yo no creo que Dios el ángel de Jehová vaya para que atraviese el mar y las dos toneladas de droga ya en Estados Unidos yo no creo que Dios va a hacer eso sino que han tomado sacado la palabra de contexto para justificar un par de sinvergüenzas vivir a costillas de un ejército de ignorantes que no la envíen y esto suena fuerte pero esta es la realidad por eso nuestro afán es le ha enviado lo que yo te estoy predicando míralo en la palabra si no esto es la palabra usted tiene la autoridad para levantarse y decirle está equivocado de hecho no es lo que dice porque es fácil sacar un versículo del contexto y decir la Biblia dice esto un alguien hablaba yo la semana pasada y le decía mire como publicista yo sé cómo vender un producto y yo sabría en mi fuerza y en mi lógica cómo sacarte el dinero que no te ha ganado todavía pero no es de Dios hay poder en Cristo Jesús aquí podemos orar por ti aquí podemos orar entonces la Biblia dice el que cubre es un pecado o sea el que no lo admite y ni siquiera se trata de que yo vaya sin ti yo soy un pecador por esto porque sin ti podría decir caramba yo no sabía o decir ya me había la cuenta ¿cierto? pero yo creo que delante de Dios que es el que tiene la potestad de que en Cristo perdonar mi pecado en Cristo probar mi en Cristo darme la aprobación darme el favor ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado? creemos que la iglesia es el sitio donde puedo llegar borracho y como ya está con el evangelio con un ojero dame 500 pesos que no tengo para la comida llegaste en el sitio equivocado porque la iglesia de Cristo no es para eso la iglesia de Cristo es un taller donde reconoce que sujetas en el nombre de Jesús que sujetas en el nombre de Jesús la iglesia de Cristo es el lugar donde tú llegas torcido y Dios puede cambiar tu camino es el lugar donde llega tu oligo y Dios puede restaurar tu corazón pero no es el lugar donde vamos a manipular a nadie para conseguir un fin la iglesia de Cristo de que está vestida este momento de que estamos vestidos no es que Dios no quiere escoger a todos vayamos a Mateo 22 14 dice porque muchos son llamados y pocos escogiendo pero a qué se está refiriendo esto no es que Dios no quiera que todos estén el asunto es que Dios haya amado a mucha gente y pocos han abierto su corazón para reconocer que necesitábamos un cambio Dios Dios escoger a todos de tal manera Dios al mundo a todos el asunto es que conocemos la palabra pero no la hemos metido a nuestro corazón la tenemos en nuestro cerebro pero no la tenemos en el corazón porque cuando la palabra llega al corazón fue cuando Dios pudo hacer una obra en mi vida cuando pude dejar a un lado el alcohol cuando pude dejar a un lado la droga cuando pude dejar a un lado todo aquello que en ese momento me tenía cautivo porque mientras la palabra esté en la cabeza no sirve la palabra de Dios actúa cuando llega al corazón oye yo quiero decirte algo como actúa el pecado donde llega primero el pecado a la mente y después a donde baja al corazón por eso es que la palabra de Dios tiene que llegar al corazón para poder desplazar de nuestro corazón el pecado que está por allí porque si la palabra se queda en la cabeza y el pecado en el corazón seguimos igual peor porque Jesús dijo que el que no creyó a la palabra por la palabra será jurado yo quiero decirte algo que sujetas en el nombre de la palabra sujetas en el nombre de tu palabra Padre en el nombre de Jesús colocamos delante de ti la vida de este Padre declaramos inoperante ahora en el nombre de Jesús todo el demonio de distracción de oposición en el nombre de Jesús ahora Padre toma control en el nombre de Jesús ahora toma control en el nombre de Jesús Espíritu Santo por favor por favor por favor Espíritu Santo en Dios en el nombre de Jesús 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 con 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 el nombre de Jesús no todo el que me diga Señor, Señor dice tu palabra que estará en el reino de los cielos gloria a Dios cuando pasa esto ¿sabes? porque nos damos cuenta que no estamos solos y nos damos cuenta que no había que tener miedo a la policía ni al virus gloria a Dios ¿por qué? porque es que Santa Rosa va a entrar aquí a golpear es aquí adentro a la iglesia y qué bueno cuando suceden estas cosas porque esto nos revela la necesidad que tenemos que estar en comunión con el Señor y entender que al diablo yo no tengo por qué entenderle miedo ustedes me disculpen los que la gente no entendieron qué pasó ahí el hecho de que él me cite la palabra no quiere decir que él sea de Dios porque Satanás se la sale completa y él no vino a escuchar palabras él vino a buscar dinero porque hielo y alcohol y a otra cosa más que nosotros tenemos que estar apercibidos que nuestro papá está con sus hijos iglesia vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a meditar por un momento ¿cómo estamos vencidos? ¿cuál es la cobertura que tenemos sobre nuestras vidas en este momento? ¿cómo podemos acudir a la presencia de nuestros padres en los cielos para decirle por toda la misión? Padre en el nombre de Jesús yo me presento delante de ti en esta hora yo presento delante de ti tu iglesia Jesús nuestras necesidades nuestros anhelos nuestras batallas nuestros sueños en el nombre de Jesús Padre hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos vizca que sea tu Espíritu Santo quien nos revele nuestra verdadera condición porque como hombres no somos jueces de nadie ni podemos echar a nadie a la convención hoy en el nombre poderoso de Jesús clamamos delante de ti por un mover que tu Espíritu Santo me confía oye en el nombre de Jesús clamamos por ese respaldo sobrenatural tuyo y que venimos por favor por favor lleva a tu Padre hemos pecado contra el cielo hemos pecado contra ti pero hemos fallado es cierto pero más cierto es que el que confiesa tu pecado y se aparta a causa de misericordia dice tu palabra aquí estamos en este momento delante de ti y no nos unfanamos de ser mejores que nadie porque unfanarnos es vanidad es cargo simplemente nos rendimos ante la certeza de que tenemos a un Padre todopoderoso que cuida a sus hijos en la tierra hoy es el día de levantarnos y decir fallé caí me equivoqué y fallé estoy delante de ti para decirte necesito una vez más que tu mano me suspira que tu gloria sea la luz que alumbre mi caminar y que tu poder infinito y sobrenatural guarde nuestra entrada y guarde nuestra salida hoy y siempre presentamos presentamos delante de ti este pueblo que ha dicho presenté presentamos delante de ti esta iglesia que ha dicho tenemos a un Dios sobrenatural presentamos delante de ti nuestras vidas que necesitan reconocer que debemos ser restaurados diariamente y confiamos padre de misericordia y que lo harás en el nombre de Jesús yo te doy gracias señor por esta reunión por lo que creo que hace tu palabra por el respaldo de tu espíritu santo y te pedimos por favor que ahora en el segundo servicio seas tu moviéndote seas tu glorificándote seas tu haciendo seas tu quitando seas tu comiendo seas tu atrayendo lo que ha dispuesto que así sea en el nombre de Jesús de Nazaret padre aquí estamos levanta tus manos aquí donde estás si sientes que necesitas un poder de Dios en tu vida levanta tus manos y dile al Espíritu Santo Espíritu Santo en el nombre de Jesús te necesito he tenido momentos en que me he sentido vacío me he sentido vacía pero hoy reconozco que te necesito y que tú lo puedes hacer que tú puedes mover tu gloria en mi vida que tú puedes traer lo que no imaginé que podía llegar a mi vida que tú puedes abrir puertas que el hombre ha dicho que no se pueden abrir y que tú puedes cerrar puertas que el hombre dice que no se podían cerrar en el nombre de Jesús de Nazaret padre te damos gloria otra otra alabanzas a ti y oramos en este momento por cada hermana por cada hermano que allí a través del feco sigue esta transmisión para que tú tengas tu sencordia para que tú extiendas tu cobertura sobre sus vidas para que en sus familias para que en sus hogares para que en sus naciones sea conocido que tenemos a un Dios que nos ha convidado a las bodas que no le importó nuestra condición que no le importó donde estábamos que no le importó si éramos buenos si éramos malos que no le importó nuestro color nuestro estrato sino que simplemente digo tráiganos Jesús a la boda conmigo y que en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo limpia nuestra vestidura tu palabra dice que los han vestido de lino limpio limpia nuestra vestidura si ves manchas en ella que no es otra cosa que limpiar nuestro corazón de todo aquello que hoy pueda estar estorbando tu gloria en mi vida hoy te entrego el resentimiento hoy te entrego el rencor hoy te entrego la falta de perdón hoy te entrego el dolor hoy te entrego las heridas que produjeron en mi vida los rechazos los golpes del hombre y me rindo me rindo me rindo me rindo ante ti Espíritu Santo gracias en el nombre de Jesús a Dios y a Dios cuando pueden darle la gloria a Dios aplausos aplausos aplausos